...social. Por ejemplo, podemos ver que los registros bibliográficos tienen un código QR para identificar ese registro y poder leerlo a través de un móvil inteligente con conexión a internet. Tenemos, bueno, pues lo propio de un OPA social, como es valoración por parte del usuario, añadir comentarios, añadir etiquetas, añadir palabras claves propias del usuario, aquellas palabras con las que el usuario realmente recupera ese registro bibliográfico y no a través de los encabezamientos de materia tan complicados que le ponemos, y un conjunto de herramientas y utilidades que va a permitir que realmente el OPA no sea solamente un producto de la biblioteca, del bibliotecario, sea un producto que asuma y hace suyo el propio usuario. Este otro que os recomiendo también encarecidamente que entréis y lo veáis, es otro modelo de OPA social de la biblioteca Topeca en Estados Unidos. Es una biblioteca pública de las primeras, de las primeras que implementó utilidades de la web social de su propio OPA, y que, bueno, os recomiendo que lo veáis porque es otro concepto de OPA totalmente diferente del que estamos acostumbrados a ver. Nuestros contenidos, nuestros registros bibliográficos, a los que le echamos tantas horas, ¿verdad? Nueva de ellos es este tercer conferencia, pues ese registro bibliográfico es una auténtica pena, es un desperdicio, que se queden en los catálogos y que luego, sin embargo, no se use lo que debería acusarse. Eso somos todos conscientes. Tenemos que hacer algo por sacar esos registros fuera. Hay que sacarlos donde la gente está. No podemos seguir manteniéndolos como un tesoro para solamente usarlos nosotros. O aquellos usuarios ya, que ya conocen cuál es el lenguaje de la biblioteca. Hay que sacarlos fuera. ¿Qué mejor manera de sacarlos fuera que, por ejemplo, integrándoles lo que se llaman estas pequeñas cajetillas que permiten sacar ese registro y tuitearlo, sacar ese registro y llevarlo a Fentu, sacar ese registro y mandarlo directamente por un correo electrónico, subirlo a un marcador social como es Delisius o DeiCodigo, sacarlo a las redes sociales? Eso es tan fácil como incrustar un pequeño código de javascript en el sistema para que aparezca en todos los registros bibliográficos. Ya hay muchas bibliotecas, muchos sistemas bibliotecarios que lo tienen incluido. Barats, que creo que lo conocéis, los sistemas de bibliotecas universitarias incluyen ya esta pequeña aplicación. De esta manera sacamos fuera nuestro catálogo. Lo ponemos donde la gente está. Lo hacemos circular. Hacemos circular nuestro registro. Como veis, podemos sacarlo. Bueno, aquí tenemos con más, con 335 más posibilidades para poder hacer nuestros contenidos viajeros. Vale. ¿Estamos de acuerdo en que tenemos presencia en la web? Creo que ya lo he demostrado. En la web social, las bibliotecas están utilizando estas herramientas. ¿Las bibliotecas están utilizando estas herramientas? Sí. Sí. Bien. Pero ¿cómo estamos gestionando esa presencia en las bibliotecas? Ya tenemos presencia, pero ¿ahora cómo gestionamos esa presencia? Pues, la gestionamos así. Sobra la palabra, ¿verdad? Es decir, es verdad que estamos hablando el lenguaje de la web social. Sabemos de herramientas, sabemos cómo, dónde tenemos que aplicarla, sabemos que tenemos que tener presencia, creamos páginas, pero ahí se acaba. Ahí se acaba todo lo que hacemos. No, realmente no estamos controlando cómo se está viendo en la biblioteca, en las redes. No controlamos números, no tenemos datos de cuál es la efectividad, para qué hemos colocado la biblioteca en la web social, para qué estamos integrando la web social en la biblioteca. No, datos sobre ese tema no salen, no se publican. Es verdad que hablamos del lenguaje de la web social. Sabemos lo que es un CM, ¿verdad? ¿Alguien está aquí, por favor, del taller? ¿Alguien, por favor, diría que es un CM? El CM es el CM es el CM es la persona o es el perfil que tiene que estar encargado directamente de lo que es la web social. Muy bien. Sabemos, por lo tanto, lo que es un CM es esa persona o la tarea que tenemos que realizar para gestionar esa presencia en la red. Es lo que nos falta. Nos falta espíritu CM. No solamente personas, nos falta espíritu CM. ¿Cualquiera puede ser un CM? Es la pregunta que está circulando, además, ahora mismo, en todos los estornos, independientemente de biblioteca, porque de lo que estamos hablando aquí no es exclusivo de biblioteca. Estamos hablando de algo que está pasando en la política, en el gobierno, en la administración, en la empresa, en cualquier sitio. Hoy, hoy, ahora, se está hablando del CM. Y cualquiera puede ser CM, bueno, yo en un post, en mi blog, aquí ya hubo un ejemplo. En mi blog ponía, community manager eres tú, en el sentido de que todos, todos, tenemos que ser como un manager. Todos tenemos que aprender a gestionar nuestra presencia, la presencia de la biblioteca en las redes sociales. Pero hay mucha polémica en torno a quién tiene que ser el community manager, cuáles son las habilidades que tiene que tener, los conocimientos. Si cualquier persona, por el hecho de estar formada, puede ser un community manager, ya en el taller hemos visto que no, que hacen falta una serie de cualidades propias, pero también, y es fundamental, que tenga, tiene que ser alguien que tenga el espíritu de la biblioteca, que sepa a dónde va su biblioteca. Por lo tanto, esto no se puede quedar en manos de un especialista. Bueno, pues la siguiente entrevista es... Soy Julia Martina, estoy trabajadora de community manager de la empresa Amara, que además soy director de Redfin, Recursos Bibliotecarios, y nada más. Bueno, eres el primer community manager que yo he entrevisto. De la empresa Amara. Julián, te voy a hacer dos preguntas. La primera es, si piensas que un bibliotecario, una persona con formación en biblioteconomía, puede ser un community manager para cualquier tipo de empresa. Hombre, yo pienso que sí puede ser, con formación en directo de los medios de comunicación, si no puedo dedicar al mundo del community manager. Yo creo que sí puede ser community manager, porque la gestión de las relaciones con las personas, que son las entidades implícitas en la sangre, como atención al usuario, pues todo esto es trabajador con las redes sociales, y hacer esas conversaciones en las que se puede tener en la vida real, llevándose al mundo virtual. Tú, que eres un community manager de pagas, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿cuál es la vida, el día a día de un community manager? Vale, pues un community manager no solo significa estar en las redes sociales como Facebook o Twitter y estar ahí, es mucho más. Hay que ver también tema de blogs, hay que generar contenido, luego estos contenidos llevamos a las redes sociales, y lo más importante es generar una comunicación, una conversación con la gente, ¿no? Hacer ver que hay una persona detrás de una empresa, no que la empresa está ahí para vender sus productos, sino que estás ahí para generar conversación y que se sientan apoyados por él. Muchas gracias. Nada. Y hemos visto lo que es un community manager, ¿verdad? Y hemos visto además que podemos ser precisamente community manager de nuestra propia biblioteca. Pero es más, hemos visto que un profesional de la información tiene un gran, una gran perspectiva de futuro en el terreno de community manager para cualquier tipo de empresa, por una serie de características que tenemos por nuestra formación, por nuestro saber hacer, por, como decía Julia Páquina, por nuestra dedicación al usuario. Fijaros que en el país, en el periódico español, nos decía cuáles son las profesiones con más futuro para la próxima década. Y entre ellas, en las 10 creo que eran las que citaba, estaba el director de conversaciones, que es esa persona que monitoriza, gestiona e impulsa la relación de las marcas y empresas con su cliente a través de internet y las redes sociales. Eso es un community manager. Como veis aquí, son nuevos puestos que mezclan conocimientos estadísticos, contables, tecnológicos, conocimientos, habilidades, conocimientos, uso de tecnología y de marketing online. Esto es marketing online. Es integrar nuestros códigos QR, crear códigos QR de los registros bibliográficos para que el usuario que está usando ya el móvil, que son indiscutibles, pero que cada vez más está utilizando el móvil con utilidades inteligentes, es decir, con conexión con internet, pueda, sencillamente viendo el registro, captar con su móvil la información completa del registro bibliográfico. Y esto es usar estadísticas. Esta es la biblioteca de la Universidad de Cambridge, donde ha creado unos widgets sobre su catálogo y los tiene integrados, embebidos en distintas páginas web. Esos widgets generan unas estadísticas y como veis ahí, en lo que dice a la izquierda, casi la mitad de sus alumnos de nuevo ingreso, de sus estudiantes, han utilizado estos widgets. Pero aportan datos, se aportan estadísticas sobre su uso. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Esto es otro de los principios importantes que tenemos que tener en cuenta con el tema del marketing. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Ahí tenéis ejemplos, por ejemplo, aquí abajo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, nuestra página en Facebook. Y como veis aquí abajo, ¿quién se está incorporando a la conversación con nosotros? Son bibliotecarios, no son los usuarios. Luego, evidentemente, el sentido de tener presencia en Facebook, aquí no lo estamos dirigiendo. El sentido de esta presencia no es para comunicarnos con otros bibliotecarios, es para conversar con los usuarios, y eso no lo estamos consiguiendo. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Hay presencias en la red social que no se responden. Aquí tenéis una biblioteca universitaria en España, con un problema, porque cierran la biblioteca justo cuando los alumnos tienen épocas de exámenes, y empieza una retahila de protestas de los alumnos diciendo que vaya la fecha en la que se les ocurre cerrar a la biblioteca la sala de estudio. Pero nadie responde. No hay bibliotecario que responda ni nadie que limpie, de alguna manera, la presencia, la imagen de la biblioteca. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir. Eso no podemos perderlo de vista. Ese es nuestro mayor objetivo. ¿Qué es lo que queremos conseguir? En primer lugar, queremos ganar visibilidad. ¿Verdad? Queremos que la biblioteca sea visible, porque desgraciadamente estamos perdiendo la visibilidad a un ritmo vertiginoso. Queremos ganar visibilidad, y aquí tenéis un ejemplo. Bibliotecas en Raido Unido, que a través de Google Maps ofrecen aquellos sitios, aquellas bibliotecas, aquellos puntos, donde el usuario puede sacar un e-book en préstamo. Pues es una manera de ganar visibilidad. Estar en los mapas de Google, para un servicio propio de biblioteca. La Cariturna, que supongo que conoceréis esta revista, nos ofrece un artículo que realmente merece la pena leerlo, que era la visibilidad y la invisibilidad de la biblioteca. Las bibliotecas son invisibles cuando el funcionario, el personal de la biblioteca, espera que el usuario venga. Las bibliotecas son visibles, lo que contribuye a su visibilidad, cuando son líderes de la comunidad, nos convertimos los bibliotecarios en líderes de la comunidad, que actuamos. Y bueno, ahí tenéis una relación bastante clara de cuáles son las razones por las que ganamos invisibilidad y cuáles son las razones por las que ganamos visibilidad. Si estamos centrados en la institución, si nuestro objetivo es que la institución nos considere, centrados en cuáles son los objetivos de la institución, pero sobre todo focalizados en ello, o cuando nuestro interés fundamental es la comunidad, nos centramos en la comunidad a la que tenemos realmente que servir. Y así hay varios parámetros que podemos comparar si realmente estamos trabajando para la visibilidad o para la invisibilidad de la biblioteca. ¿Que somos una marca? Esto lo tenemos claro. En el último informe de ONGLC de 2010, la biblioteca sigue siendo identificada con libros. Los libros siguen siendo nuestra imagen de marca. Y además, en el año 2006, creo que era, en un 75%, en el año 2010, en un 69%. Según este último informe de ONGLC. Pero si nos venimos a este lateral de aquí, vemos cómo se sigue buscando información en nuestro negocio, en los contadores de búsqueda, aumentando además de un 82% a un 84%. La Wikipedia se sigue utilizando como sitio para encontrar información. En el 2005, la Wikipedia no existía. En el 2010, ya ha subido a un 3%. Los portales web bibliotecarios, en el 2005, se utilizaban un 1% para buscar información. En el 2010, un 0%. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que ese es nuestro negocio, de que nuestro negocio se nos está yendo de las manos, de que estamos trabajando para la visibilidad o la invisibilidad de la biblioteca, son temas de los que, al menos, tenemos que ser conscientes. Tenemos que aumentar el valor de la biblioteca. Ahí ha estado un tagger y calculator, calcula el valor de la biblioteca, y os pongo ahí abajo la dirección, esto es, bueno, es divertido, donde rellenar los datos de la biblioteca y os dice qué vale tu biblioteca, ¿no? En todas las islas. A ver, el valor de la biblioteca es la diferencia que hay entre los beneficios que se perciben y el coste que se percibe. Ese es el valor de la biblioteca. Si nosotros le preguntamos a nuestros usuarios cuál es el valor que ellos le dan a la biblioteca, es la diferencia entre una cosa y otra. Si percibimos, si se percibe un coste grande y el beneficio no es mayor, el valor de la biblioteca va a ser un dólar. Fijaros en este texto, he caído de una... Concretamente, bueno, ahí tenéis abajo la dirección. Creo que era en Reino Unido y era alguien hablando dentro del gobierno, hablando de por qué había que cerrar las bibliotecas. Y decía lo siguiente, con tanto contenido disponible en línea hoy día y por la infracción de libros electrónicos como dispositivos, ¿por qué tenemos que gastar tanto en bibliotecas que se visitan tan poco? Ahí tenéis el resto del texto para cuando lo queráis leer. Pero ese es un poco, y en ciertos ámbitos, el espíritu que se está viviendo. Es decir, si cuesta tanto mantenerla y realmente la información la podemos encontrar en otro sitio, ¿qué necesidad hay de seguir manteniéndola? Por lo tanto, tenemos que justificar la inversión que se está haciendo en biblioteca. ¿Cuál es el valor de los servicios que estamos ofreciendo a la sociedad? Hay que cuantificar ese valor. Decíamos que teníamos presencia en la red social, pero lo siguiente que hay que hacer es cuantificar qué valor está aportándonos a nosotros el uso de las redes y sobre todo, qué valor está aportando la biblioteca con ese uso a la sociedad. Hay que responder también a las necesidades de los usuarios. No solamente se trata de cuantificar nuestro valor, sino también tenemos que responder a lo que ellos nos están demandando. Y no podemos, por lo tanto, dejar preguntas sin responder, sino que tenemos que adelantar en cierta medida. Esto es una página en Facebook y aquí veis cómo la biblioteca se adelanta a las necesidades de los usuarios. ¿Me oís? No. No sé si, bueno, en este caso la biblioteca se adelanta a las necesidades de los usuarios y sabe que hay un colectivo que quiere realizar un curso en concreto y le ofrece a través de Facebook la posibilidad de inscribirse en ese curso. También hay que responder cuando las preguntas que nos hace o los comentarios que nos hace son negativos. Hay que responder siempre y hay que responder además con una de forma polite, o sea, educada. ¿Vale? Tenemos que adelantarnos a las necesidades de nuestros usuarios. En este caso comentábamos lo mismo que antes. Es decir, es otro curso que se ofrece pero adelantándose a esas mismas necesidades. ¿Midios de demostración de la aplicación? Es una aplicación que ha realizado en la Universidad de Sevilla en la biblioteca para acceder al catálogo de la biblioteca a través del móvil. Pero si era lógico, si utilizan, si todos tienen un móvil, vamos a facilitarle el acceso a estos contenidos en nuestro catálogo a través de dispositivos que ya están aquí. buscar en la cadena y sin biográfico. Sorprendiendo a nuestros usuarios, ¿cuántos interiorizamos esto de sorprender a nuestros usuarios? Ten en cuenta que tenemos una herramienta fantástica que es la geolocalización. Es decir, podemos saber qué están diciendo nuestros usuarios, por ejemplo, a través de Twitter, en X metros a la redonda. Podemos saberlo. Con Twitter podemos oír sus conversaciones. Pues fijaros lo que se le ha ocurrido a... el... Acae, la empresa de huevo. Los pasajeros se aburren normalmente en el aeropuerto esperando el vuelo y otro. Pasa muchísima hora. Vamos a hacer que nuestros pasajeros se sientan especiales. Convertimos los clientes en un salón. Welcome to KLM Surprise. Armed with our social media toolkit, our little experiment began. First job, find KLM passengers who had checked into their flight via one of KLM's four-square locations or left a message through Twitter. Second job, search their social profiles, get to know them in a discreet manner to think of a personalised gift. Nothing fancy like a house or a sports car, just small stuff, carry-on size stuff. Third job, hunt them down and deliver the gift. Fourth job, repeat steps one and two until either success is achieved, boredom sets in or blisters need to be treated. Akudami is nog niet aan boord. Ik heb zo'n bolst. Deze die zit niet hoeveel. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si no sacamos datos y estadísticas, no mostramos evidencias de que lo que se está haciendo de que el uso de estas herramientas va en beneficio de la biblioteca y en última instancia de la institución de la que lo tenemos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!